Lleva con nosotros la mano, muchos años, y así nunca, que interlocutor temanito, a veces, muy solito, a veces más acompañado, pero siempre ha estado ahí. La Asociación de Industrias de la República Dominicana reconoce a Víctor Híctor Soló, diputado del Congreso, es un gran promotor del diálogo y el aumento, y por su manifiesta disposición y respaldo al sector industrial, durante sus años de ejercicio como asignador en la República Dominicana. 29 de julio de 2020, Santo Domingo, Distrito Nacional. ¡Gracias por ver el video!